¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en el módulo de multimedia de Grupo Tribuna Comunicación www.periodicodigital.mx a través de Canal Puebla. La información, 40 días y 40 noches es lo que falta todavía del derrotero de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Leonardo Torija se inmiscuyó en las campañas de Antonio Gali-Fayad y de Enrique Agüera. Y vea lo que encontró. Aunque en los eventos políticos el tradicional color sigue vigente, a casi un mes de que iniciaron las campañas aquí en Puebla, estas no terminan de prender. ¿Sabe usted qué hay atrás de este templete del candidato de la Alianza Pueblo Unida, Tony Gali? A continuación se lo presento. Sillas vacías, gente esperando de manera impaciente y operadores políticos preocupados fue parte de lo que observamos en un evento de campaña del candidato de la coalición Pueblo Unida, Antonio Gali-Fayad, quien puntual a la cita. Llegó a un salón social ubicado en San Pablo, Xochimeguacán, para plantear sus propuestas a los vecinos. En la agenda el evento estaba marcado 30 minutos después del mediodía, pero a primera vista pareciera que los asistentes al mítin político se olvidaron de ello. Las cómodas sillas lucían solas a la espera de sus nuevos inquilinos, quienes hacían llamadas y entraban y salían del recinto, con la esperanza de que los simpatizantes se acordaran del encuentro. Una hora después, y mientras Gali-Fayad era cobijado por el calor de un sencillo hogar poblano, los acarreados, salvadores de toda campaña política, fueron arribando al auditorio dotados con las anheladas sombrillas, banderas y playeras albiazules que poco a poco coparon el recinto. Fue entonces cuando la batucada se encendió. Los tambores se convirtieron en el grito de guerra y el abanderado de la coalición Pueblo Unida salió de la pequeña vivienda, acompañado de la candidata al Congreso local, Patricia Leal, y de las diputadas federales Blanca Jiménez y Maritza Ortiz, quienes en primera instancia fueron seguidas por los ojos de la gente que posteriormente explotó para recibir al candidato panista. Que nos estamos dando cuenta que realmente están trabajando, están cumpliendo. Si no nos ha tocado de una forma directa, sí lo hemos palpado. Claro que para que toque de una forma directa sería imposible que usted saliera beneficiado directamente. Pero sí lo ve uno con los amistades, con los familiares, con los recursos. Por ejemplo, en estas colonias ya hay más seguridad, ya hay otras patrullas que están dando un apoyo. Al final llegó el ansiado discurso. Hombres así como mujeres escucharon con detenimiento y Antonio Galifayat prometió la municipalización de las colonias irregulares para gestionar los recursos federales y así lograr su dignificación. Porque estamos viendo la regularización para municipalizar nuestras colonias. Yo sí sé cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Yo no ando prometiendo como otro. Vamos a trabajar en seguridad, vamos a traer servicios. Hay que decir cómo, cómo se van a resolver los problemas. Los problemas los conocemos y en este caso, si no regularizamos muchas de las colonias que tenemos aquí, en Miravalle, en Marranca Onda, en todo este distrito, no llegan los recursos federales. Ahora nos encontramos en el nororiente de la ciudad, donde conoceremos la campaña del candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera Ibáñez. En la alianza PRI Partido Verde pareciera que las campañas son por tierra. Los candidatos, como Enrique Agüera Ibáñez, recorren las calles del Angelópolis y, como ocurrió en San Antonio Abad, son esperados por los vecinos priistas de siempre, quienes incluso reciben a los actuales diputados o senadores que acompañan al abanderado tricolor para agradecerles alguna obra lograda. ¿Ve usted en dónde caminan? Son malabaristas. Lo he visto, son malabaristas. Señoras que pasan con sus bebés. ¿Por qué no tienen la posibilidad de pasar, de pagar dos combis? ¿Y esto resolvería mucho? ¿Va a hacer trabajo para la calderón? Yo a eso vengo, por eso estoy recorriendo la ciudad, porque quiero escuchar lo que realmente ustedes quieren. ¿De qué sirve hacer puentes enormes en la ciudad? Esto es lo que yo quiero. Si no se puede hacer un puente para cambiar la vida de las personas. Hay hoy candidatos a los que se les caen los puentes y hay un candidato que construye puentes para mejorar la vida de las personas. ¡Vamos! Desde el Senado sigo trabajando por pueblo y para los poblanos, pero en mi fili, si ustedes me lo permiten, quiero que me sigan considerando no solamente su aliada, sino su amiga permanente. De verdad, muchas gracias. Pero la afluencia de colonos ajenos a la campaña política es casi nula. Es decir, aquellos que por curiosidad o interés desean conocer las propuestas del abanderado priista casi no llegan. Los payasitos hacen todo lo posible para entretener a la gente que bajo las sombrillas verdes y rojas se cubren del sol, mientras una camioneta repleta de caballeros alienta sin parar al candidato. ¡Abuena presidente! ¡Abuena presidente! ¡Abuena presidente! ¡Abuena presidente! Tras firmar con puño y letra algunos compromisos, el ex-rector de la UAP tomó el micrófono y de frente al astro rey expresa su discurso soportando esos molestos rayos solares que generan el sudor característico de un sauna. Ustedes son seres humanos que hoy reclaman ante el abandono, ante la exclusión, que se atiendan sus legítimos reclamos. Hoy he recibido de ustedes todas sus propuestas que están basadas en sus necesidades y Enrique Agüera les dice, vamos a atender cada una de ellas. No más obras ajenas a las ciudadanas y ciudadanos, no más inventos que lastiman a los ciudadanos. Hoy las obras a partir del gobierno de Enrique Agüera tendrán un profundo sentido humano. Al final el candidato se va y abordando un vehículo compacto continúa la caravana hacia otra colonia del municipio, mientras el nevero reparte premios a todos los acarreadores. Los del pequeño mitin. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Les recuerdo, hay cuentas en Twitter que usted conoce. Arroba PDPuebla, arroba Tribuna Medios, arroba Canal Puebla y arroba Fer Maldonado número 15. Hasta entonces.